Gracias En dos horas o más Tengo un sol que llega Que ilumina mi cara Y veo en el paisaje Y pienso no hay que perder Y esta es mi vida Lo siento Me siento en mi vida Alguien lo ha sentido Es como si por primera vez entiendo todo Te sientes libre y te sientes feliz Y esta es mi vida lo siento Me siento en mi vida Ha llegado el momento Que al sol la vista Y a veces sin tomar Podría llamarlo libertad Y me bajo a caminar Y veo como todo se acerca hasta mí Quizás fui yo el que había el camino para entrar Estaba viendo la luna Estaba viendo la luna Cuando el sol venía a pasar Y esta es mi vida lo siento Me siento en mi vida Alguien lo ha sentido Es como si por primera vez entiendo todo Te sientes libre y te sientes feliz Y esta es mi vida lo siento Me siento en mi vida Me siento en mi vida Ha llegado el momento Que al sol la vista Y no necesito nada Podría llamarlo libertad 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 Y esta es mi vida lo siento Y esta es mi vida lo siento Me siento en mi vida Alguien lo ha sentido Y es como si por primera vez entiendo todo Y es como si por primera vez entiendo todo Y es como si por primera vez entiendo todo Y si por primera vez entiendo todo PBW Muchas gracias Yo tengo el miedo Fuera de tu amor Inalcanzable Yo me prefiero Irreversible Casi toqueable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Y sé que te exita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través de La escena americana Qué grande un aplauso ¿Seguís? Ahora dice Es una banda grave ¿Sabés? Debo ver ¿Qué? ¿Qué grande? Es una banda grave Debería con tu esfuerzo Qué grande ¿Usted la sabe? Es como un desnaste Es una necesidad Es más que un deseo Sigue Y estamos a un corte De la cordillera Y casi a punto Me cae Y no tengas miedo Sigue corriendo Si quien te exita Pensar ¿Hasta dónde llegaré? Creo que nunca Lo podré saber Lo podré saber Lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi personal Aterrizada De mi personal Lo podré saber Lo que pueda Lo que pueda Lo que pueda suceder No gastes fuerzas Para comprender Que solo así Yo te veré A través De mi personal A través De mi personal 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 Grande Que día, ¿eh? Impresionante Ahora voy a ir Ahora voy Me encantaría Quererte un poco menos Pero no puedo Como quisiera Poder vivir sin ti Poder vivir sin ti Alguien la sabe de acá, alguien la sabe Pero no puedo Siento Que muero Me estoy Hablando Sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Lavar sin agua Como pudiera Volar sin ala Como pudiera Volar sin ala Volar sin ala Y como Y como Algo Para Poder Poder vivir sin ti Poder vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo Como quisiera Como quisiera Poder vivir sin ala Poder vivir sin ala Como quisiera Poder vivir sin ala Poder vivir sin ala Poder vivir sin ala Poder vivir sin ala Lle過 Poder vivir sin ala Poder vivir sin ala Poder vivir sin ala Y como quisiera inverted Y la razón por qué me hiciste continuar en tu vida Te armabas de un principio y me diste la suerte Que para suerte era el mismo del amor y los sueños Que eran todos que la madre de tu madre se sienta Pero vos hiciste mucho, te esperabas con mi ser Y lloraste la confianza que buscaste a tu la vez Y la razón por qué me hiciste continuar en tu vida Y la razón por qué me hiciste continuar en tu vida Y la razón por qué me hiciste continuar en tu vida ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! Y sé que siempre estarás Siempre estarás Aquí conmigo Adiós ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Siempre estarás Amigos Buenas tardes, muchísimas gracias Que la pasen muy bien ¡Chau!